Bienvenidos a este programa especial sobre el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la 64 legislatura. Hoy nos encontramos en la biblioteca legislativa de la Cámara de Diputados. Estamos a la mitad de esta legislatura y aún queda mucho trabajo por delante. Antes de dar inicio a un nuevo periodo de sesiones, los grupos parlamentarios se reúnen con las autoridades de sus partidos para analizar y decidir cuáles serán las propuestas que impulsarán en estos meses. A este ejercicio se le conoce como reuniones plenarias. Hoy, las y los diputados de todos los grupos parlamentarios nos compartirán sus diferentes agendas legislativas para este segundo periodo ordinario de sesiones. ¿Qué les parece si vamos a conocer la agenda del Grupo Parlamentario de Morena? Un tema muy importante va a ser reformar el artículo cuarto constitucional para que la política social de este gobierno sea un derecho social garantizado en nuestra Carta Magna para que no sea un programa que vaya y venga con los gobiernos, sino que sea una atención permanente a nuestros adultos mayores. Lo mismo que las becas para los jóvenes en educación media superior y también la pensión que existe para personas con discapacidad. Va a ser la ampliación de derechos sociales más importante en muchos años en nuestro país. Es reforma constitucional, hay que buscar consensos, pero estamos seguros que no creo que ningún partido se oponga a que se amplíen los derechos sociales para la población en México. Es una política social que ya no es como antes de que solo favorecía unos grupos o se usaba electoralmente con manipulación de padrones. No, aquí estamos hablando de que se convierten en derechos sociales exigibles. Es decir, el único requisito es que se tenga más de 68 años y ya se tiene acceso a la pensión. Ya sea vivas en Baja California, en Yucatán, en Jalisco, en Chihuahua, tienes derecho a tu pensión. Lo mismo que los jóvenes. El único requisito es estar estudiando educación media superior, la preparatoria, en una escuela pública y con eso ya tienes acceso a este apoyo. Y también lo mismo para personas con discapacidad. Claro que es muy evidente el beneficio para la población. La prioridad va a ser, y primero, primero, los pobres. Siempre hemos buscado el diálogo y el consenso. Hemos sido una mayoría que escucha, que dialoga, que busca consenso. Voy a poner dos ejemplos de las reformas más complicadas y más polémicas. La Guardia Nacional. Finalmente salió por consenso, con el apoyo de todos los partidos, de manera unánime. O la reforma educativa, que se trataba de superar la reforma anterior. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay diálogo? ¿Por qué hay consenso? ¿Por qué somos capaces de escuchar? ¿Por qué estamos seguros que nosotros podemos convencer con argumentos lo que estamos proponiendo? Porque es en favor del pueblo de México. En el periodo de sesiones pasado, se aprobó darle la distinción al 2020 como año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria. Su nombre fue inscrito en letras de oro sobre el muro de honor de esta Cámara, el 26 de noviembre de 1948, junto con el de otras mexicanas excepcionales. Este año tocará hacerle otros reconocimientos a esta importante insurgente de la lucha independentista de México. Pero volviendo con nuestros entrevistados, vamos a conocer los puntos más destacados de la reunión plenaria del Partido Acción Nacional. Cinco temas prioritarios. Primero, la economía familiar. Vamos a proponer la disminución del impuesto a las gasolinas, la disminución del impuesto sobre la renta, incentivos para los productores, para el micro, el pequeño, el mediano empresario, entre otros. Segundo, seguridad y justicia, que tiene que ver con el gran flagelo que no se corrige, la inseguridad ha incrementado y tenemos propuestas específicas en este aspecto. Tercero, la pobreza y la desigualdad, y que pasa por educación, por salud, vivienda y varios aspectos que no están suficientemente atendidos. El cuarto es el contrapeso de la defensa de las instituciones. Tenemos el fortalecimiento de los órganos autónomos y la atención importantísima de la sustitución de cuatro consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Y quinto, el desarrollo sustentable que pasa por el medio ambiente y que significa agua, reservas forestales y una serie de aspectos que tenemos que ver de manera más integral. Por otra parte, hay aspectos que en la agenda obligadamente tienen que atenderse. Por ejemplo, la Ley Federal de Remuneraciones, que es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible reglamentación de la reelección de los legisladores, la parte reglamentaria de la prisión preventiva del artículo 19 de la propia Constitución, entre otros. En los cuatro cánceres que tenemos y que no están debidamente atendidos. Primero, el tema de valores, la quiebra del alma de las instituciones. Segundo, la pobreza y la desigualdad de una economía que no resuelve un mejor ingreso familiar. Tercero, la violencia y la inseguridad. Y cuarto, la corrupción y la impunidad. Nosotros representamos a la población y nos debemos a ella. Y siempre hay que escuchar. Vamos a privilegiar el método del Parlamento abierto, el encuentro de las ideas y que el Congreso sea un resonador potente que registre las pequeñas y las grandes contradicciones y los sueños de todos los mexicanos. Sí, buscaremos el consenso. En este periodo se llevará a cabo la primera entrega del Premio Nacional al Mérito Deportivo y se otorgará a la destacada gimnasta Alexa Moreno, quien ya tiene su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio este verano. Conozcamos ahora las propuestas prioritarias de la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, hay muchos temas, pero todos tienen que ver y tienen como punto de partida la familia. Y vemos, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Y en ello tenemos, en principio, la convicción y la definición de seguir dotando al Poder Ejecutivo Federal de todas las herramientas que nos pida para cumplir su compromiso de hacer de México un país más seguro. En particular, vamos a impulsar reformas para que se pueda combatir de manera más eficaz la extorsión telefónica y el cobro de derecho de piso. Vamos a impulsar reformas que tienen que ver con la economía familiar, que sean deducibles al 100% las colegiaturas, los gastos médicos, la creación del derecho al pago en momentos de desempleo, que el gobierno vuelva a considerar que las estancias infantiles se vuelvan a instalar. También vamos a insistir en que los programas sociales dejen de ser asistencialistas, que después de que termine el programa, vivan de ellos. Vamos a apoyar temas y propuestas concretas en materia de salud para que hayan medicamentos de manera oportuna y de manera gratuita y que la gratuidad se asegure en todos los niveles, no solamente primero y segundo nivel. Estaremos muy atentos que el Insabi funcione. La idea es que les sirva sobre todo a las familias, a las familias mexicanas. Vamos a estar pendientes de que la estrategia de seguridad nacional funcione en favor de ellos, de que estas reformas que vamos a proponer en materia de salud, el tema económico es muy grave, está amenazada la economía familiar. Por ello es que nuestro punto de partida es que les sirva a las familias mexicanas. Lo que pretendemos es que hayan propuestas que todo el mundo diga, le va a servir a la gente. A ver, yo no creo que haya alguien que se vaya a oponer a que México esté más seguro. No creo que alguien va a decir, oye, el PRI hace muy mal en apoyar las propuestas del Ejecutivo. No creo que nos puedan cuestionar el que pidamos que las colegiaturas sean deducibles al 100%, igual los gastos médicos. Yo creo que todo esto debe ser bienvenido por todos los grupos parlamentarios, pero desde luego por la sociedad. Este periodo el Pleno de la Cámara de Diputados entregará también otras medallas. Por segunda ocasión se otorgarán las preceas Sor Juan Inés de la Cruz y Gilberto Rincón Gallardo. Además, como cada año desde 1969, se condecorará a un mexicano con la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y legisladores de 1913. Toca ahora al Partido del Trabajo exponer los temas que más interesan a este grupo parlamentario. Los temas prioritarios es presentar las dos leyes de educación que nos faltan, que es Ley General de Educación Superior, Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación, y vamos a presentar la Ley de Educación Inicial. Y también vamos a empujar la desaparición de la absorción a la subcontratación. Y también vamos a seguir empujando que las Afores desaparezcan y se conforme el Fondo Solidario. Y la Ley General de Aguas, entre muchas otras, porque nuestra agenda ahora es muy completa, muy integral. El tema del Absourcing va a beneficiar a más de 5 millones de trabajadores que están en esta forma de trabajo y no tenemos la menor duda que va a crecer el ingreso de esos trabajadores. En el tema de educación superior necesitamos una educación que esté evocada y volcada a la solución de los problemas regionales, porque actualmente tenemos una educación muy elitista, que muy pocos acceden al tema de educación superior y muchos desertan. Y cuando egresan no tienen dónde trabajar. Y el tema de la ciencia, tecnología e innovación, ahí requerimos que reformemos la ley para que podamos invertir, que todos los que hacen investigación científica tengan un efecto práctico. Y en el caso de México, la competitividad está descargada en el bajo salario y no hay inversión en innovación tecnológica, no tenemos industria. Estamos también puchando la reforma del artículo 4 constitucional para que los adultos mayores y los discapacitados reciban lo que están haciéndolo ahora como derecho y no como un programa social, sino que quede ya garantizado en la Constitución. Entonces va a ayudar a muchos mexicanos lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros somos gente de diálogo, de consenso, de discusión, de reflexión, haciendo el esfuerzo para que comprendan los conservadores, que comprendan los grupos que representan el pasado, que eso ya no funcionó, porque aquí siempre privilegiamos el consenso hasta donde sea posible, porque tampoco nos podemos detener si se oponen demasiado o ciegamente solo porque lo está proponiendo el grupo del PT o el grupo La Coalición Juntos Haremos Historia o porque coincidimos con el Presidente de la República. Como ya les había comentado, seguimos al interior de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados, una importante fuente de consulta para legisladores y el público en general. Esta biblioteca cuenta con un amplio acervo multidisciplinario, así como distintos servicios en su sitio virtual. Comentaremos ahora las propuestas que busca impulsar el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Los temas prioritarios que nosotros captamos son los que creemos que al país le urgen. Y las urgencias del país son las urgencias de los ciudadanos. Y nosotros creemos que en materia de seguridad no ha quedado claro la estrategia para todo el mundo. Tenemos entidades federativas con zonas en las cuales no hay la presencia suficiente y del gobierno federal. Entonces la seguridad es el primer tema y es un tema en el que nosotros vamos a insistir. El segundo tema que para nosotros es fundamental es que haya crecimiento económico. No puede haber equidad en el ingreso si no hay que distribuir. Entonces mejorar la distribución del ingreso depende de que tengamos crecimiento. No va a haber crecimiento económico si no tenemos, entre otras cosas, una reforma fiscal que pueda hacer más progresiva la participación de la sociedad en los impuestos. ¿Esto qué significa? Muy sencillo, que el que más gane, más aporte. El que menos gane, sea el que menos aporte. El tercer punto, bueno, pues una serie de reformas legales que tienen que hacerse como consecuencia de reformas constitucionales, como es el caso de la ley general de educación superior, la de ciencia y tecnología y otras más que tienen que ver, para nosotros muy importante, las reglas de operación de los programas sociales que se han aprobado durante este periodo. Si la gente está planteando como demanda número uno, que quiere seguridad, lo menos que puede hacer el Poder Legislativo y lo menos que podemos hacer los tres poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos municipales, es actuar para dar respuesta a esa demanda ciudadana. Eso es en tema de la seguridad y en el tema de crecimiento económico se están perdiendo empleos y tenemos que tener crecimiento económico para que haya distribución del ingreso. Siempre lo hemos hecho, si revisamos el número de votaciones que hemos tenido, se han aprobado cerca de 290 entre leyes y decretos de reformas constitucionales. El total de votaciones junto con el Plan Nacional de Desarrollo, etc., han sido como 290. Yo le puedo decir que el 88-89% de las votaciones del Movimiento Ciudadano han sido a favor. Eso es la muestra de que privilegiamos consensos por un lado y por otro lado, privilegiamos el interés ciudadano independientemente de dónde venga la propuesta, lo que importa es que de veras responda al interés de la ciudadanía. La Biblioteca General del Congreso de la Unión surgió de una iniciativa presentada en 1935. El objetivo fue reorganizar la entonces Biblioteca Pública del Congreso de la Unión y fusionarla con la Biblioteca de la Cámara de Diputados, la del Senado y Contaduría Mayor de Hacienda. Hoy cuenta con un fondo antiguo de más de 10.000 documentos. El más antiguo es de 1.542. Estas son las propuestas ahora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social sobre su agenda legislativa del segundo periodo de sesiones. Venimos cinco puntos, venimos de nuestra plenaria con cinco puntos. Creemos en la creación de un Ombudsperson en materia de salud para acercar a los pacientes y a sus familiares en sus legítimas demandas frente al Sistema Nacional de Salud y los prestadores de servicios privados en esta materia. Vamos a impulsar la Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil para incorporar los mecanismos de resiliencia, las donaciones y las actuaciones de las autoridades. Vamos a impulsar la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para homologar los criterios procesales civiles y familiares y atender el mandato constitucional del 2017. Vamos a impulsar la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para agilizar el acceso a la justicia, a la sociedad mexicana, a través de mecanismos que privilegen el diálogo y los acuerdos entre las partes. Y, evidentemente, estamos trabajando en una reforma electoral que permita que los partidos de reciente creación se puedan coaligar en el proceso electoral con partidos ya existentes, que podamos fusionar partidos locales con partidos nacionales y, sobre todo, en encuentro social, no quitaremos el dedo del renglón para decir cero financiamiento público a partidos políticos. Que los partidos políticos le dejen de costar a los mexicanos, que el financiamiento sea privado, con una vigilancia para que sea absolutamente púlculo y transparente el origen de los recursos. Eso es principalmente lo que en encuentro social creemos que debemos de hacer en este periodo y vamos a trabajar en esto. Nosotros, básicamente, tenemos que seguir trabajando para cambiar la realidad de México. Creo que vamos muy bien y seguiremos trabajando con nuestros aliados para lograr un país más solidario, más humano, más justo y, como lo dije, hacerlo socialmente correcto. Realmente, creemos que tenemos que alcanzar los acuerdos no solo con nuestros aliados, sino con las otras fuerzas políticas y así es como lo hemos venido haciendo. Con el fin de promover la cultura y el intercambio de ideas dentro de la Cámara de Diputados, se creó el Espacio Cultural San Lázaro. Aquí, en esta biblioteca, se reúnen artistas, escritores, poetas, cineastas que ofrecen conferencias, conversatorios, exposiciones, conciertos y otras actividades abiertas al público. Vamos ahora con el Partido Verde Ecologista de México que nos compartirá el plan de trabajo de su grupo parlamentario. Bueno, yo te diría que la coyuntura y la dinámica de este país te obliga a ser muy dinámico en la definición de cuál es tu plataforma. Un poco a diferencia de otros grupos parlamentarios, nosotros vamos partiendo de las necesidades del país y a partir de ahí buscamos construir para los próximos cuatro meses una agenda que tenga que ver con lo profundo, con lo coyuntural, con las causas, con aquello que realmente está agraviando a la sociedad mexicana. La tenemos en tres espacios. Yo te diría principalísimo el tema de niños con cáncer. Ha sido una bandera del partido por los últimos seis años y tener la posibilidad junto con el gobierno federal, específicamente con la Secretaría de Salud, de darle una respuesta, una alternativa a los niños. Hemos avanzado, yo te diría que esta ley ya vigente donde se les permite a los padres de familia de niños con cáncer el poder faltar a sus trabajos con permiso, con licencia de empleo, a efecto de que puedan venir a los hospitales, ha sido de enorme beneficio. Hay que seguirlo fortaleciendo con presupuesto y por supuesto promoviendo desde la Secretaría de Salud que más doctores, que más especialistas se puedan dedicar al tema de oncología infantil. Por otro lado, por supuesto, el tema del cambio climático tiene que ver con la esfera principalísima de la sustentabilidad como un mecanismo que tiene que ver de forma transversal con todo lo que pasa en la vida diaria cotidiana, tanto de los mexicanos, tanto del gobierno y por supuesto de lo que tiene que ver con las proyecciones futuras en materia de infraestructura, en materia de generación y construcción de políticas públicas. Y tercero, es un elemento que tuvimos en la campaña del 2018 que es el tema de Banco de Alimentos. Si tuviéramos la logística y la infraestructura suficiente para poder dar beneficios fiscales a aquellos grandes productores o a aquellos grandes consumidores de esta comida que se va desechando, que en la mayoría de las veces están en muy buenas condiciones, y si podemos construir infraestructura y logística en estos bancos de alimentos en todo el país, daríamos una respuesta inmediata, fuerte y solvente a estos problemas de alimentación que tenemos en México. Yo creo que nuestra obligación es justificar nuestra existencia todos los días, y no justificas tu existencia en mayor medida que buscando que las grandes causas, que las grandes necesidades, que las grandes tristezas de los mexicanos se las pueda resolver. Hay un espacio en el Poder Legislativo para hacerlo, otro sin duda a través de la ejecución de política pública que es por parte del Ejecutivo, y otro por supuesto por parte del Poder Judicial, que al final del día es la Administración de Justicia. Pero en nuestro lado, en nuestro espacio, hay muchísimo por hacer. Si tú quieres que tu agenda legislativa se convierta en ley y posteriormente en política pública por parte de aplicación del Ejecutivo, requieres de construir consenso, requieres de generar un espacio de armonía, un espacio de diálogo, y buscar que independientemente de que estés de acuerdo o en desacuerdo con determinadas acciones, puedas tú debatirlo primero que nada con respeto, con inteligencia, sí con pasión. Entonces, este periodo es trascendental. Te diría que es el último periodo que nos da posibilidad de ser muy productivos y a partir de ahí tomar definiciones. En julio del año pasado, la Cámara de Diputados firmó un convenio con el Archivo General de la Nación y el Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México para restaurar y digitalizar todos los documentos de interés nacional. Para finalizar, el Partido de la Revolución Democrática definirá cuáles son las propuestas que impulsará ese grupo parlamentario en este periodo ordinario de sesiones. Entre otros resolutivos e iniciativas que estaremos presentando son todas aquellas que tengan que ver para defender nuestras instituciones. Todo lo que tiene que ver con un proceso de renovación de cuatro consejeros y que es facultad de la Cámara de Diputados el elegirlos. Por otra parte, vamos a impulsar distintas iniciativas que tienen que ver con la garantía de los derechos humanos de todas y todos. Vamos a asumir la agenda de las víctimas, la agenda que tiene que ver con el movimiento de paz, justicia y verdad que ha encabezado Javier Sicilia y que ha encabezado los LeBarón. Vamos a impulsar un paquete de iniciativas también que tienen que ver con la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y nos parece sustancial que desde la Cámara de Diputados impulsen iniciativas que culminen en una política integral de Estado para poder erradicar, combatir y prevenir la violencia en la que se están viendo inmersos. Vamos a impulsar también para que en el próximo periodo podamos aterrizar todas las leyes secundarias que tienen que ver con la paridad. Vamos a presentar reformas que se hagan a las funciones y atribuciones del CONASAMI para que podamos alcanzar los 210 pesos de aquí al 2024 porque nos parece que es necesario que las trabajadoras y los trabajadores mexicanos tengan un salario adecuado. Vamos a impulsar distintas iniciativas que tengan que ver con una agenda verde, que no quede en la prohibición de las bolsas de plástico, entre otras cosas, que tiene que ver también con la energía como la usamos y presentaremos algunas iniciativas que tienen que ver con el Banco de México, con la coordinación fiscal para que los dineros se distribuyan equitativamente entre la federación y las entidades y los municipios. Me parece que hay muchos pendientes en los que con estas iniciativas vamos a poder contribuir para vivir deseada en paz en un país en donde la agenda verde sí influya porque nos está alcanzando distintas circunstancias como el cambio climático y deberemos de poner mayor atención para que esto se vea reflejada en la vida diaria de las mexicanas y los mexicanos. sin lugar a dudas me parece que eso es el ideal de lo que debería de hacer el Congreso de la Unión y de manera particular la Cámara de Diputados. Con independencia del número de legisladoras o legisladores representamos ideas, representamos propuestas y por supuesto que desde el PRD vamos a apostarle al consenso y a los acuerdos. Gracias por acompañarnos a este programa especial de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Como pudimos observar este es un periodo intenso y con miras a mejorar la vida de las y los mexicanos. El fortalecimiento de la democracia requiere de todas y todos los ciudadanos que estemos informados y participemos. Por eso, te invitamos a visitar nuestras redes sociales y página de internet en www.diputados.gov.mx Opina, comparte y sé parte del debate. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias!